El día de hoy me acompaña Caminando en la alfombra roja La maestra Andrea Moreno Andrea, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Muchas felicidades Gracias, gracias Que se la pase muy bien Gracias Cuénteme, ¿quién es Andrea Moreno? ¿Cuándo empieza a pintar? Pues, mire Aquí vamos a hacer una aclaración Porque yo no soy artista plástica realmente Soy restauradora de arte Restauradora Ajá, entonces yo estudio Primero estudio diseño de interiores Y después estudio restauración de arte Que también es una licenciatura Ok ¿Dónde la estudió? En Guadalajara Ok Bueno, las dos escuelas más relevantes En el país de restauración Están una en la Ciudad de México Que es la INCRIM Y la otra en Guadalajara Y la otra en Guadalajara Que es la ECRO ¿Usted es poblana? No, yo soy michoacana No, bueno Soy poblana porque ya mi corazón y mi familia Construí mi familia aquí y todo Ok Ya soy mis hijitos Bueno, tengo un bebé y voy a tener otro Entonces son poblanos Mi marido es poblano Muchas gracias Entonces ya, yo también soy poblana Por adopción Sí Pero de nacimiento nací en Michoacán Ok, entonces nace en Michoacán Ya es poblana Se va a estudiar en Guadalajara ¿No? Sí La licenciatura en restauración de arte Sí, así es ¿Por qué? ¿Por qué estudiaste? Fíjese que desde muy chiquita Tuve mucha inclinación hacia las artes Me gustaba mucho pintar Tocaba el piano Me inscribía Participaba en concursos de pintura Tengo ahí dos, tres reconocimientos Entonces me gustaba muchísimo el arte Estudié primero la licenciatura en diseño de interiores Y está muy relacionada con las artes Ok Pero yo sabía que Bueno, a mitad de la licenciatura Nos tocó intervenir espacios con valor patrimonial Entonces hicimos el diseño interior de estos espacios Y conocí un poco más de lo que era el patrimonio La restauración Y ya sabía que quería encaminar mi carrera profesional Hacia las artes Y estaba un poco indecisa Porque no sabía si estudiar una maestría en historia del arte Una maestría en restauración O una especialidad en museografía Si andaba como en ese ámbito Y en ese inter de estar investigando Encontré la licenciatura en restauración Y dije, bueno, ¿por qué no? Vi el plan de estudios Y me gustó mucho, visité la escuela Y sí, en cuanto terminé de estudiar diseño de interiores Pasó el verano y empecé a estudiar restauración Ahora, ¿hay mucho trabajo en esa materia? Muchísimo, muchísimo Yo a todo mundo le digo, estudia en restauración Porque... ¿Estudia en restauración? Bueno, pues sí, porque pudiera parecer un buen chiste Pero, pues si no hay trabajo Si todo está saturado Prácticamente todo está saturado Y aquí hay, digamos, como que vacancia Pues vale la pena, ¿no? De hecho, es muy amplio Como en todas las disciplinas Es muy amplio el campo de la restauración Ok Pero somos muy poquitos restauradores en México Entonces, por eso hay muchísimo trabajo Y un restaurador puede trabajar en una excavación arqueológica En un museo Puede poner su propio taller de restauración Puede hacer proyectos en templos En diferentes instituciones culturales O, por ejemplo, en instituciones que tienen pinturas murales, etcétera Puedes trabajar en fundaciones Con coleccionistas privados En galerías de arte Y eso es como en cuestiones de espacio Pero en cuestiones de... En archivos, en bibliotecas, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, también te puedes especializar en un material A nosotros nos enseñan muchos materiales Pero te puedes especializar en pintura mural En pintura de caballete En papel, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya te vas metiendo en campos muy especializados Y ya tienes trabajo en diferentes lugares Pero ya especializados Yo me imagino a un restaurador Usted dígame si estoy bien o estoy mal Lo digo con mucho respeto Con un cincel, con un martillo Quitando lo que no sirve en una obra pictórica ¿Estoy bien? Sí, es que depende del caso Las herramientas y los materiales que vamos a usar Por ejemplo, en una pintura mural Que es grande Pues sí, te subes a un andamio O cuando estás restaurando una cúpula, ¿no? O yesería Pues estás a 18 metros de altura A lo mejor Con tu arnés Tu overol Tu cincel Tus pinceles ¿Qué es restaurar? Restaurar Yo, mire, tengo un Está con esta definición muy académica Pero a mí me gusta contarles Mi propia definición Porque yo les digo que La restauración parece magia, ¿no? Porque tú como restaurador Tienes la capacidad de devolverle a un objeto Las características que había perdido O sea, tú puedes decir Hay gente que me dice No, pues eso ya tírenlo a la basura Y a mí me da risa Y les digo No, después te voy a enseñar cómo va a quedar Y sí, se quedan sorprendidos y maravillados Pero este proceso que parece mágico Está sustentado en mucho conocimiento Sobre todo histórico, científico Teórico de la restauración, ¿no? Los restauradores aprendemos muchísima química Muchísima Muchísima química Estaría muy difícil porque Se rompen los enlaces de los colores, por así decirlo Entonces se va perdiendo el color El proceso es irreversible En cuanto a aplicar una reacción química Y recuperar el color Podemos hacer otro tipo de procedimientos Pero necesitaríamos analizar Qué es lo que realmente tiene O por qué perdió el color Porque puede ser que tal vez tenga un barniz Y la humedad a veces hace que los barnices Se vuelvan como blanquecinos Y creen como una capa Aquí quedó negro Pero bueno, fuera del micrófono Lo platicamos y vemos la posibilidad En este momento, maestra, ¿qué está haciendo? En este momento yo tengo mi taller particular Se llama Aurum Restauración ¿Cuántas obras han restaurado, maestra? Uy, pues no tengo Nunca las he contado Pero sí he tenido la satisfacción De participar en muchas obras De diferentes tipos Tanto yo Y eso es algo que me gusta mucho también compartirles Yo les digo que Ninguna es más importante que otra Ni porque una sean cinco mil metros de pintura mural Y otra sea un niño dios De una casa tal vez De una devasión particular Porque todos tienen valores muy importantes Para ti Tu niño dios puede ser lo más valioso Porque te lo heredó tu abuelita Porque lo bendijo el padre Porque te lo dio en tu primera comunión Porque ha estado en tu familia Desde generaciones Y para otras personas Pero a lo mejor pues ese convento Que se restauró Pues es muy importante Porque alrededor de ese convento Gira toda la vida social Religiosa, económica Del pueblo Entonces todos Todos los objetos son bonitos E importantes De diferente manera Ahora Si yo tengo una colección de arte Y requiero Que hay que decirlo también No cualquiera tiene una colección de arte Requiere de un soporte económico Pues que lo permita Pero digamos ¿Es caro contratarla? No, no es caro Y la verdad es que también hacemos Como accesible nuestros servicios Depende de lo que se necesite Sí, claro Por ejemplo Una colección de arte Tiene muchísimas necesidades No nada más las de restauración Tal vez las de restauración Sean las menos Pero, por ejemplo Yo les digo Tienes que tener un inventario Muy preciso de tu colección Con un registro fotográfico Las tienes que mantener En un lugar estable Para evitar que se deterioren Tienes que tener Todas las particulares De si una obra sale Regresa Que tenga toda su documentación O sea Que se embale O sea Que se guarde Para trasladarse Y para regresar De manera segura O sea Son muchas consideraciones Estas que se deben tener Para una colección ¿Restaura en este momento Alguna obra? Sí Pintura En su propio taller Así es Ah, bueno Pues ahí es Es más cómodo Digamos el tema Sí, la verdad Es que sí es cómodo Bueno, pues ahí está Tienes que tener